Hola chicos, Saulo, Sofí, ¿cómo están? Buenos días, Cati. ¿Qué tal? A ver, vamos a emitir a Andrea. Saulito, ¿no puedes prenderte un micro? A ver. ¿No? No entiendo tu respuesta. ¿Bien? Hoy es temprano todavía, son 8 y 21. Vamos a esperar. ¿Cati? ¿Sofí? Sí, Cristina pregunta, ¿tú sabes algo sobre la situación de las personas que han pagado ya en marzo y quieren dar el examen este año? Bueno, según el comunicado que dieron cuando se iba a dar el examen virtual, decía que los que cancelaron su derecho de postulación, los que pagaron, los que ya tienen su carnet postulante en la mano o virtualmente, ellos tenían reservada la postulación a una próxima convocatoria, ya sea virtual o presencial. Entonces, si tú no has participado en el examen virtual, entonces ya está reservado. No necesitabas presentar ningún documento para que se reservara, porque automáticamente con los datos que ellos cuentan, tú tienes tu inscripción, ¿no? ¿Tú sí participaste? Sí. No, yo no participé. Yo lo dejé reservado. Ah, entonces es normal. Pero tienes todos tus documentos, tu carnet postulante lo tienes en PDF, ¿o no? Creo que sí. Búscale, búscale en tu correo. Busca tu carnet. Porque aún conservas tu voucher de pago y tu número de prospecto. Número de prospecto, sí, voucher de pago, no creo. Ya lo voté. Bueno, pero con el carnet postulante vas a poder demostrar que tú estás inscrita, porque el código que se genera en el carnet es después de haber ingresado todos los datos del pago, el número de prospecto. Entonces, si no contaras con esos documentos, igual tu carnet de postulante es como que el documento oficial, el recibo oficial de que sí has pagado y que tienes derecho de participar. Entonces, no hay problema con ello. Pero igual tenemos que esperar que la boca se manifieste, porque las fechas que han dado son para los chicos que van a pagar, van a comprar en el banco, van a comprar el prospecto. Entonces, y tienen el cronograma para comprarlo, para pagar y para realizar también la inscripción. Como siempre, ¿no? Como siempre se hace en San Marcos, según la primera letra de tu apellido. Ayer iba a llamar a la UCA, pero no llamé, hoy voy a llamar a la UCA. Tampoco tienes el voucher, Saulo, pero tienes tu carnet de postulante en PDF, ¿cierto? O si ya no recuerdas tu carnet, porque yo en el examen virtual que hubo, ayudé a una niñita que no tenía su carnet de postulante y habilitaron la opción de que puedas buscarte según el DNI, según el número de pago no, porque ya lo había perdido. Pero, perdón, el concepto de pago lo había perdido, pero el prospecto sí lo tenía. Entonces, según su DNI y su prospecto de pago, pudimos nuevamente descargar su carnet de postulante, porque su código tampoco se lo sabía. Y lo habilitó la OCA en el proceso de inscripción. Entonces, vas a volver a pagar por un examen. Aunque tu caso es distinto, Saulo, porque tú llegaste a hacer algunos pasos del examen virtual, pero no hiciste el registro biométrico. ¿Qué? Es lo que yo te entendí, que no diste el examen virtual, pero sí te llegó el correo para hacer el registro biométrico, pero no ingresaste a hacer el registro biométrico. Entonces, sí. Al final lo dice el examen, ¿no? Ok. Bueno, sí, ¿no? Para fines prácticos no diste el examen y deberías tener reservado el derecho de postulación. Deberías. Bueno. Buenos días, profesor Salcedo. ¿Cómo está? Buenos días, Katy. Aquí esperando a las ocho, ocho y media, que me avises que hoy empiezo. Estoy sentadito y escuchándote. Sí, falté tres minutos. Me avisas nomás. Tú me avisas, no te preocupes. Estoy al tanto. Ya, pero... Bueno, vamos a averiguar más sobre los alumnos que ya tienen su inscripción. Los alumnos que se quedaron a la mitad del examen virtual, en el registro. Y, bueno, los que ya dieron el examen, vieron un resultado, tienen que inscribirse nuevamente, ¿no? Tienen que volver a pagar por un examen. Entonces, vamos a averiguar por los que no han dado el examen. Pero los que no han dado el examen, bueno, de los que están aquí presentes, todos saben su carnet, su código postulante y tienen su carnet postulante a la mano. ¿Ninguno? ¿Todos van a volver a dar el examen? A lo mejor dicho, todos van a volver a pagar. Creo que sí. No, hay algunos que han reservado su derecho a postular. Bien, faltan tres minutos. Vamos a escribir por el grupo de WhatsApp. Yo también. A los demás para que puedan ingresar de una vez. Bueno, también paso la информación. Yo también paso la pregunta. Bienability réalista. Gracias. 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 Hola Jennifer, ¿cómo estás? Marcelo, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Vamos a esperar unos dos minutos a que puedan sumarse otros compañeros para poder empezar. Buenos días, buenos días, Eduardo, buenos días, Nayeli, Nadine, Mayeli, Catherine, Ríos Mendoza, buenos días. Piero, buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Evelyn, listos. Ya, profesor Salcedo, ya podemos iniciar la clase. Perfecto, buenos días, buenos días, jóvenes, buenos días a todos. Feliz año. Espero que con todas las precauciones debidas hayan recibido bien el año. Al fin y al cabo, recién empieza. Con la noticia de que la vacuna ya está. Ya va a llegar. Han dicho en enero, no han dicho de qué año, pero han dicho en enero. Vamos a ver. Según nuestro programa, hoy nos toca sistemas dispersos. Nos olvidemos que tenemos un programa que cumplir, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es un sistema disperso? Y la respuesta es mezcla. Ya saben, mezcla quiere decir unir sustancias bajo la condición de que ninguna de ellas cambie su identidad. O sea, une todo lo que quieras. ¿Pero qué se hacen entre ellos? Nada. Solamente están unidos, ¿no es cierto? Pero, aparte de ser mezcla, uno de ellos se debe dispersar en el seno de la otra sustancia. ¿Entiendes? No solamente es mezclar. O sea, no es como quien dice, tú te metes a la piscina, ya, tú te has mezclado con la piscina. ¿Y ahí, ese es un sistema disperso? No. No. Lo que entra a la piscina, por ejemplo, echa un poquito de tierra y la tierra se dispersa en toda la piscina. Ese es un sistema disperso. O sea, el que entra se debe dispersar. El que entra debe distribuirse en todo, en todo el seno de donde, de donde, a donde ha entrado. El que entra se llama fase dispersa y el que lo recibe se llama fase dispersante. ¿Ya? O sea, la fase dispersa es el que entra y la fase dispersante es el que, el que lo recibe. Esos son sistemas dispersos. dispersos. ¿Ok? O sea, no es solamente una mezcla, sino también la condición es que el que entra debe dispersarse. Ahora, tenemos tres tipos de dispersiones que vamos a analizar. Tres. ¿Ya? Y lo vamos a clasificar de acuerdo al tamaño del que está entrando. O sea, el tamaño de las partículas dispersas. Nombres que quizás tú conoces ya. Solución, coloide y suspensión. Son tres nombres. ¿No? Solución, coloide y suspensión. ¿Y quién es quién? Ahí está tu gran problema. Ahora, todo esto, como siempre les digo, está muy relacionado a lo que tú haces o tienes en casa. Yo, por ejemplo, te puedo traer este vinagre y te digo, ¿qué es? Tú me dices, ¿es una mezcla? No. Es una solución, un coloide o una suspensión. Puedo traerte leche de magnesia. Puedo traerte un jugo. Puedo traerte una limonada. ¿Qué es? Puedo traerte mantequilla, queso, pan, todo lo que tú quieras. ¿Qué es? Solución, coloide, suspensión o es ninguno de ellos. Toda esa situación. ¿Entendido? Nombres, nombres, nombres. Mira, teóricamente, una cosa es la teoría, otra cosa es cuando vayas a la práctica. Solución se dice cuando la partícula que entra y se dispersa es bien pequeña. Por eso miras el dibujo, bolitas chiquititas, se dispersa. ¿Y qué tamaño debe tener? Menor que un nanómetro. Aquí está. Bueno, menor que un nanómetro. Ese es el tamaño de la partícula que debe dispersarse. ¿Y si es más grande? Ah, si está entre un nanómetro y mil nanómetros, eso ya es coloide. Obvio, tu visa no lo va a detectar. ¿Tu caso ya ve qué tamaño es? No, no es así. Y suspensión es cuando es mayor que mil nanómetros. ¿A ti te dan tres vasos de cada uno de ellos? No es difícil, me refiero, no es imposible, se puede, pero un poquito hay que ver cómo, ¿no? Etcétera, etcétera. El detalle es que de acuerdo al tamaño de las partículas que se dispersan, yo voy a llamarle solución coloide y suspensión. Tres casos. Tres casos. Y vamos a analizar uno por uno. Empecemos con el más grande, suspensiones. ¿A quién le vas a llamar suspensión? ¿No? Si quieres te pongo primero el ejemplo. Mira, esa es una suspensión, agua con arcilla. Por si acaso, arcilla es lo que tú conoces mejor de una manera más sencilla, ¿no? De una manera más sencilla. Eso es lo que tú conoces como tierra. Le agarras un poco de tierra. La tierra en muchos casos, no en todos, tiene arcilla. ¿No es cierto? Y tú echas tierra al agua, lo mueves, te sale marrón. Como el río, ¿no? ¿Has visto el río? ¿Has visto el río Rimac? ¿Qué es eso? Es una suspensión. Se agarra un poquito de agua del río y ¿qué va a salir? Así como a la izquierda, marroncito. Ahora, tú dices, profe, ¿y cómo yo sé que es suspensión? Ah, buena pregunta, que yo mismo me hago. ¿Sabes cuándo es suspensión? Deja el vaso ahí tranquilito y mira qué ocurre. ¿Qué ocurre, profe? La tierra comienza a bajar. La tierra es la fase dispersa. Baja, 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 o sea, precipita, o sea, sedimenta, baja. ¿No? Por eso decimos nosotros que las suspensiones ¿qué son? Son sistemas inestables. Acá está, mira. El sistema es inestable. ¿Por qué? Porque se separan, pues. Tú te esperas y agarras tu sillita, siéntate un ratito y la tierra comienza a caer. Y como se separan, nosotros le llamamos mezclas que heterogéneas. Son características, son características que te van a preguntar porque es teoría. Teoría, teoría, teoría. ¿No es cierto? Ahora, si tú quieres separarlo, agarra, agarra, digamos, este, ¿cómo se dice? Un embudo, un papel y fíltralo. Ah, filtración en laboratorio es muy parecido a lo que tú haces en casa. ¿No es cierto? En casa tú haces muchas veces una filtración. De repente no sabes dónde pero haces filtración a cada rato. En laboratorio también se hace y ahí se separa, ¿qué se separa? La tierra del agua. La tierra va a quedar en el, arribita en el papel de filtro y el agua baja. Se puede separar. No te olvides que el tamaño de las partículas es la más grande, mayor que mil nanómetros. Ahora, si te preguntan y, pero las partículas de la fase dispersa, o sea, de la tierra, ¿se mueven? Sí, solo se mueven hacia abajo porque están cayendo. Pero se mueven. Todos están dispersas. Tú lo dejas tranquilo, y comienzan a caer. Por eso dice, la fase dispersa solo tiene movimiento ¿qué? Gravitacional. Gravedad. La gravedad alojada. O sea, no es acá, ya, ya, ya. No. Todo es hacia abajo. Por eso puedes ver acá, mira, todo hacia abajo. Ahora, uno de los ejemplos más conocidos, ¿sabes cuál es? Los jarabes. ¿Por qué? ¿Están con ganas de hablar? A ver, voy a intentar a ver si hablo. Antes de tomarte una cucharita del jarabe, ¿qué tienes que hacer? ¿Alguien sabe? Agitar. Agitar. Tienes que agitarlo. ¿Por qué? Porque ese jarabe que está guardado está como esto, como el tercero. Todo ha precipitado. Entonces, tú tienes que agitarlo para que esté como el primero y ahí recién tomar. Si no, vas a estar tomando el agüita de encima, ¿no? Eso te da una idea que el jarabe es un sistema disperso. Todo lo que hacen así son sistemas dispersos. ¿No es cierto? Los jugos que hacen están con los jugos. La famosa leche de magnesia. Eso que se usa para, ¿cómo se llama? Para la acidez. Bueno, ustedes son jóvenes, no conocen esas cosas todavía. Esas son suspensiones. Ten cuidado que te van a preguntar ejemplos, ejemplos, ejemplos. Entonces, ya sabes que es inestable, ya sabes que se va a llegar a separar, sabes que lo puedes filtrar, sabes que es heterogéneo, porque es heterogéneo, ya sabes porque se está viendo cada parte, ¿no es cierto? Luego entras a coloides. ¿Y los coloides qué son? Los coloides son diferentes. Nosotros tenemos un montón de coloides. Un montón, un montón, un montón. Los coloides son microheterogéneos. No entiendo que son de micro. Entiendo heterogéneo, pero ¿qué es micro? Microheterogéneo quiere decir que no hay una sola fase. No hay, parece uno solo, parece, pero son dos. ¿Dos? Sí. Pero no se nota, no se nota. Por eso se llama microheterogéneo. A ver, el ejemplo que tú más conoces es la leche. Tú puedes mirar la leche, pon en un vasito y tú piensas que todo es uno solo, ¿no? Si tienes una buena vista, ¿no? Y si tienes lente mejor, tienes cuatro ojos, en la superficie hay una película delgadita que parece agua. Eso a mí me dice que es microheterogéneo. heterogéneo. ¿No es totalmente homogéneo? No. Es heterogéneo. Pero a diferencia de lo que pasó aquí, a diferencia de lo que pasó acá, es estable. que no llega que no llega a bajar totalmente, no. Es estable. Pero estable y es como quien dice me quiero separar, pero no lo hace. O sea, algunos dicen que está en el límite de la estabilidad. Ese es un coloide. y si quieres separar por filtración, no se puede. ¿Por qué no se puede filtrar? Porque las partículas son más pequeñas que en la suspensión y se pasan a través del, de, ¿cómo se llama? De los huequitos del papel. Es como que tú agarras un colador y quieres separar los componentes de la limonada. Saben que la limonada tiene agua, azúcar y limón. Tú agarras un colador y dices, y crees que el azúcar se va a quedar encima, ¿no? No, no se puede. ¿No se puede? No. Se separan de otras maneras. Dicen, utilizando ciertas membranas, membranas, si no me equivoco es con M, membranas. Membranas como una piel que se pone ahí, como que tiene huequitos más pequeños y no lo deja pasar. O por diálisis. ¿Saben qué es diálisis, no? En fin. Esa es la diferencia con la suspensión. Ahora, la fase dispersa le van a dar un nombre. Quizás ya lo escucharon en propaganda de televisión, todo. Miselas. A veces uno escucha propaganda y indican ciertas cosas y el alumno no sabe qué está hablando. Cree que son palabras que se han inventado en la propaganda, ¿no? Muchas palabras que han usado ahí son propias del curso, pero hay que llevar el curso para saber qué es. Miselas. La fase dispersa se llama misel. O sea, se le da un nombre especial. Algo que no ocurrió acá. Acá, si es fase dispersa, fase dispersante. Acá no, miselas. Ahora tú dirás, ¿por qué el dibujito, profesor? Para que esté más bonito. No. Ese es un ejemplo de coloide. Las espumas son coloides. Otro. Tiene el poder absorbente con AD, no con B. Por eso yo te pongo el dibujo de los dos. No confundas absorbente con absorción. Absorción es muy diferente de absorción. La absorción es solamente que se pega alrededor. El otro lo mete dentro de su estructura. Y la misela lo que hacen es absorber y se usan para muchas cosas. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se separa y baja, 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 baja? porque tiene movimiento, ¿qué? Browniano. ¿Qué es eso? La misela, la fase dispersa, no solamente se mueve hacia abajo, se mueve a cualquier sitio. Tú estás alucinando que baja y pum, está subiendo. Y se mueve en zig-zag, así. Eso lo descubrió Brown. Por eso le llaman movimiento Browniano. Esto, así, ¿ve? Movimiento Browniano. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que al moverse, jamás va a estar abajo. Está arriba, acá, acá, allá. Y eso es lo que lo hace estable. O sea, cuando te digan a ti, ¿por qué es estable el coloide? Por el movimiento Browniano de sus micelas. Se mueve, así, todo lado. ¿No está quieto? No. Al azar, al azar, todos se están moviendo. Por otro lado se mueve la pieza. Así. Pero se mueve en zig-zag, como como un pececito. ¿Cómo se mueve, no? Algo así. Eso lo estabiliza. Ahora, si yo te traigo una solución y te traigo un coloide, todavía no hemos hecho solución ahorita, se parecen totalmente. Los dos son estables, ¿no? Y tú dices, ¿a qué hora se separa? No se separa. El único que se separa es la suspensión. Entonces, alguien encontró una manera, el señor Tyndall. ¿Qué encontró? Ah, le pasó la luz y ¿qué observó? Que cuando pasa la luz a través del coloide, ¿genera qué? Sombras. O sea, es capaz de dispersar la luz. La solución, no. ¿No? En cambio, el coloide, sí. ¿Y la solución por qué no se ve nada? No se ve nada porque en la solución las partículas son demasiado pequeñas. no dispersan la luz, la absorben y no se nota nada. Esa es la única, una de las tantas diferencias, ¿no? Para yo saber que es un coloide. Igual, mira, ve, cierra todo tu cuarto y que esté oscuro, oscuro, oscuro. ¿No? Ahora, tiende tu cama, sacude. Agarra una linterna y alumbra. ¿Qué vas a ver? El polvo. Ese es el efecto tíndale. En cambio, abre todo, ahora sacude, no vas a ver el polvo. ¿No vas a ver? No, ni que tu cama no lo tendieses un mes. Estoy hablando del tender de un día para otro. ¿Tú crees que está limpio? Hay polvo. Diario hay polvo. Peor, si vives en zona en que todo no es cemento, yo tengo jardín acá, jardín allá, olvides, polvo, todos los días. Ahora que estoy en casa, todavía mi señora le digo, pues sí, antes de ir a ir a ir limpiado. Sí, pues, para que veas que se limpia todos los días. No tendría nada que hacer para estar limpiando cada rato. Pero así es. El polvo está y no se ve. Oscurece todo y alumbra para que veas. Ese es el efecto tinda. ¿No? El efecto tinda. ¿Propio de quién? De los coloides. No de las soluciones ni de las suspensiones. Ahora, tenemos muchos tipos de coloides. Pero depende quién se dispersa en quién. Pero de quién se dispersa en quién es el estado físico. Por ejemplo, a ver, cuando ustedes queman madera, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Alguien quiere hablar? Estamos quemando madera, ¿qué sale? ¿Cuál es el producto o qué sale? No, no, el producto o no, sino el... ¿El humo? El humo. El humo. El humo. El humo. El humo, ¿sabes qué es? Un coloide. El humo es un coloide. Pero ahora te pregunto, ¿en qué estado está el humo? Tú, de repente, vas a decir, gas. Pero no es así. No, no. Ahí donde está produciendo ese humo, párate con tu chompa bien blanquita, chompa blanca. Y vas a ver cómo se enegrea toda tu chompa. Y ese negrito que se ha pegado en tu chompa es sólido. ¿Qué significa? El humo, cuando ha estado saliendo, está jalando partículas sólidas. ¿Qué significa? Un sólido se está dispersando en un gas. Por eso que ese es un coloide, dos estados. Un estado se dispersa en el otro estado. Y eso nosotros le llamamos, ¿qué? aerosol sólido. Mira cuántos nombres te tienes que aprender. Sol sólido, emulsión sólida, espuma sólida, sol y gel, emulsión, espuma, aerosol sólido, aerosol líquido. ¿Qué vino en el examen? Mira el ejemplo acá en el centro. Leche. Preguntaron, la leche, ¿qué es? Y en las claves tú tenías que poner emulsión. ¿No? Toda esa situación. La sangre, ¿qué es? La clara de huevo. Mira los, mira los ejemplos de cada uno de ellos. Queso, mantequilla, jaleas, esponjas, pintura, aderezo, mayonesa, crema de afeitar, las cremas faciales, humo, virus, neblina. Todas esas cuestiones son coloides. Y no solamente saber el ejemplo, sino el tipo de coloide. La neblina, por ejemplo, es un aerosol líquido. ¿No es cierto? Y así todos los aerosoles. Hay aerosoles sólidos, hay aerosoles líquidos. Los rubis se llama sol sólido. Etcétera, etcétera. Esta es teoría. ¿Quién? La fase dispersa, la fase dispersante. Para yo saber qué es una emulsión. Cuando un líquido se disperse en otro líquido. No hay nada de análisis. Es full memoria. Hasta ahorita es todo memoria. Y ahora entras al más importante. ¿No? Realmente deberíamos haber empezado de acá. Solamente soluciones. Pero siempre es bueno ver el resto. ¿Qué es una solución? La solución, al igual que los otros, es una sustancia se dispersa en el seno del otro. Pero las partículas deben ser pequeñísimas, menor que un nanómetro. Y para ser menor que un nanómetro, debe ser del tamaño de algunas moléculas o de algunos iones. Es decir, puede haber 100 personas y yo le digo, váyanse. Esas 100 personas se van a dispersar ¿Dónde? Obvio, en el aire. Pero ¿sabes cuándo es solución? Cuando todos se van, pero nadie acompaña a otra persona. Todos se van solitos. Salud, todos van solitos, solitos, solitos. ¿Qué se acompaña? Ya es coloide. Se acompaña más, suspensión. Para hacer solución, tiene que ir la partícula solita, la molécula o el ion. Y eso va a ocasionar que esto sea homogéneo. Es decir, de los tres, el único homogéneo es la solución. De los tres. Por eso, a partir de ahora, la mezcla homogénea, tú le puedes decir solución. O a la solución le puedes decir mezcla homogénea. Pero a partir de ahora, hay algunas personas que cuando hacen el capítulo de materia y energía, dicen mezcla homogénea o solución. La gente no tiene ni idea en la primera clase de química qué solución ahora sí ya sabes. Y ya sabes que es mezcla homogénea. Y los componentes van a llamarse soluto y solvente. Nombres exclusivos para la solución. ¿No lo puedes usar para el coloide? No. ¿Para la suspensión? No. ¿Quién es el soluto? El soluto, dice, es generalmente la fase dispersa, pero generalmente el que está en menor cantidad. A veces es mayor, pero generalmente es el de menor cantidad. Y él es el encargado de darte el nombre de la solución. ¿No es cierto? Y la solución puede tener varios solutos. Por ejemplo, en la limonada, ¿quién es el soluto? ¿Alguien sabe? ¿El azúcar? ¿El azúcar? ¿Quién más? El limón. El limón. El zumo, ¿no? El zumo del limón. Bueno, el zumo del limón también tiene un montón de cosas. ¿Eso qué significa? Que hay varios solutos. Y se llama limonada por culpa del limón. ¿Te imaginas una limonada sin limón? ¿No? Y siempre es poquito comparado con la cantidad de agua que tú le has metido, ¿no? El solvente es el agua. La fase dispersante. Y el solvente si es uno solo. Uno solo. No puede haber dos solventes nunca, jamás. Como dice Never in the life. No, nunca. Solo uno. Y si el solvente es el agua, se llama solución acuosa. Y gracias al solvente yo sé en qué estado está mi solución. Es decir, el estado de la solución depende del solvente. El nombre de la solución depende del soluto. Mi limonada sabes que es líquida por culpa del agua. Ahora, ten cuidado. Dice acá, según la cantidad de sustancias. Binario es cuando es una solución binaria, es cuando hay un soluto y un solvente. Y ternario, dos solutos y un solvente. El solvente siempre es uno solo. Y cuaternario, tres solutos y un solvente. Siempre, siempre. ¿Ya? Los ejemplos son los más conocidos que la rueda. Agua con sal, agua con azúcar, un viento. Ahora, aquí hay un detalle que se llama solubilidad. Si quieren participar, me avisan, si no continúo al toque. Cuando ustedes echan, no sal, azúcar al agua, echan una cucharita, mueven y lo disuelven. ¿Vamos bien o no? Y ahora, echa otra cucharita, mueve y lo disuelves. Y sigue haciendo eso. Dime, ¿qué pasa en algún momento? ¿Cuántas veces han hecho eso? Sigue echando azúcar y dime, ¿qué has observado en cierto momento? ¿Qué sucede? ¿El azúcar se empose abajo? Claro, o sea, muy bien, o sea, ya no quiere disolver. ¿Que hay un límite? Sí, hay un límite. Hay algunos casos que no tienen límites de algunas mezclas que hacemos, pero lo que nosotros observamos es cuando a veces echamos un poquito y seguimos echando y llega un momento en el cual dice, ¡Alto! Ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Sabes cómo se llama? Se llama ese ya no. Solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Cuando tú llegas al tope. La solubilidad es, lee acá, la cantidad máxima, la cantidad máxima, ¿no? ¿De qué? De soluto, que tú puedes disolver la cantidad máxima, en cada 100 gramos de solvente. Es decir, si tú ahorita quieres disolver azúcar en el agua, entra a internet, ¿no? Y dile, ¿cuánto vas a disolver como máximo? ¿Cuál va a ser tu tope? Y hay gente que se ha encargado de averiguar eso. Y eso se llama solubilidad. Y dice, ¿cuántos gramos de soluto yo puedo disolver como máximo por cada 100 gramos de solvente? En este caso, el solvente que usamos nosotros es agua, pero puede ser cualquier otro. Y eso lo hemos experimentado en casa, pero nunca lo hemos visto cuantitativamente, o sea, en cantidad. Solamente lo hemos observado, ¿no? También ahora se ha observado esto. Tú tienes un vaso con agua y tienes una taza con agua. El agua de la taza está caliente porque vas a prepararte por decir, no sé, bueno, café, yo no sé si tomarás café. La misma cantidad de agua. Comienzas a echar una cucharita de azúcar a cada uno. Dime, ¿qué has experimentado? ¿Qué has observado? Una cucharita, muevo y ya. Otra cucharita, muevo y ya. ¿Qué observo? ¿O no han visto ninguna diferencia? Que el caliente es lo más rápido. El caliente, más rápido. Tú echas en el caliente, ¡pum! Desaparece el azúcar. ¿No? Y eso que te va a dar que la idea que la solubilidad depende de la temperatura. Todo depende de la temperatura. Todo depende de la temperatura. No solamente es cuestión de disolver y hay un límite. Si tú me cambias la temperatura, ese límite también va a cambiar. Pero ese límite ya hay que dejar de decir límite. Se llama solubilidad. Cantidad máxima de soluto que yo disuelvo. Mírala, mírala los gráficos. En el lado izquierdo está la solubilidad y en el lado derecho está la temperatura. Hay casos en que, en el caso de nitrato de potasio, la solubilidad aumenta cuando aumenta la temperatura. El cromato de potasio igual, la solubilidad aumenta. La sal de cocina, cloruro de sodio, aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Pero hay casos que es al revés como el sulfato de serio. El sulfato de serio aumenta la temperatura y la solubilidad baja. O sea, hay de todo. Pero las cosas que más conocemos es aumento la temperatura, aumenta la solubilidad. O sea, si tú quieres disolver más, caliéntalo. Caliéntalo, ¿no es cierto? Listo. Esa es solubilidad. No te olvides, hay un tope, hay un límite. Ahora, soluciones tipos hay un montón. Pero todo es teoría. Por ejemplo, pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Puede ser diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Puede ser ácida o básica. Puede ser endotérmica o exotérmica. Tengo de todo ahí. Por ejemplo, un veneno poderoso, un veneno poderoso que te rodea ahorita, de repente no sabes. Nosotros estamos, tenemos en el lugar en que vivimos, ¿qué tenemos? Monóxido de carbono, seco. Es un veneno poderoso. Que en el ambiente donde estamos ahí, sí. ¿Y por qué no mueren? ¿Por qué no estamos muertos? Dígame, ¿por qué no estamos muertos? Tú vas a decir... ¿Por qué baja concentración? Ya, ahora, lo que más bien debes cambiar, y está bien lo que has dicho, baja concentración, eso se llama diluido. ¿Ese es diluido? Sí. O sea, poquito. ¿Sí? Es como mi caso, yo a mi edad, ¿no? Puedo tomar un vasito de cerveza, está diluido. ¿Cuánto de cerveza, cuánto de alcohol tiene la cerveza? ¿Alguien sabe? 4.5. ¿Cuánto? 11 por ciento. Mucho. 4.4. 5. 5. Por ley, 5. Pero, ¿qué pasa si me tomo un vasito de de whisky? ¿Cuánto? Eso es concentrado. ¿Cuánto tiene? 6. 40. ¿Qué? Un tequila, un tequila tiene 50, 60 por ciento. Por eso, acá la idea es hablar químicamente, ¿no? Diluido, concentrado. Por ejemplo, esos vinos que te vende la tía veneno, 1 por ciento, 2 por ciento. Y tú te, hoy me he tomado 10 botellas de vino ayer. Claro que te has tomado de 1 por ciento. Anda a Bea, anda a Metro, cómprate una botella y está de 12 por ciento, 15 por ciento. ¿No es cierto? Eso está concentrado, ¿no? Como el que te has tomado de la tía veneno, 1 por ciento. ¿Qué te va, María? Tómate 20 botellas, no pasa nada. Saturado significa que ya no puedes disolver más. Estás en el tope ya. Ya, como dices, ¿no? Hay soluciones sólidas, hay soluciones líquidas y gaseosas. Una solución gaseosa bien conocida, ¿cuál es? El aire. Una solución líquida, hay un montón, agua potable, ácido muriático, ácido del vinagre, vinagre, agua oxigenada, qué sé yo, sólidas, el bronce, ¿no? el acero, el latón, que es un montón. Una solución se llama endotérmica. ¿Endotérmica qué es? ¿Que absorbe calor o emite? Absorbe. Entonces, una solución es endotérmica cuando tú le aumentas la temperatura y aumenta la solubilidad. Y es exotérmica cuando tú le aumentas la temperatura y disminuye. ¿Por qué? Porque está botando energía y tú le estás dando lo malogras más. Y así, tenemos un montón de tipos de soluciones. La parte más importante viene acá. Unidades físicas de concentración de las soluciones. Esa es la parte operativa. O sea, de todo mi tema, el 10% es todo lo que te he enseñado ahorita. Teoría. Lee, 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 lee. Y el 90% esta parte. ¿Qué es esta parte, profesor? Si tú tienes una solución, a la persona le interesa que le digas cuánto hay de soluto. Y esas se llaman unidades de concentración. ¿No es cierto? Esas son estas. Así. Unidades de concentración física y química. ¿Qué es eso? Avisarme cuánto hay de soluto en la solución. Tú me tienes que avisar cuánto hay de soluto en la solución. Ahora, ¿cómo se te avisa? De muchas maneras. Tenemos las unidades físicas, son las que avisan usando, ¿qué? porcentajes. ¿Y a quién se le avisa así? A la persona común. Entendiéndose por común que no estudió química. por ejemplo, yo hace rato dije, ¿la cerveza cuánto tiene? 5%. El vino, 12%. El whisky, 40%. El vodka, 20%. ¿20% de qué? ¿5% de qué? De alcohol. Todos los licores, todo, tutti, todos los licores tienen lo mismo. ¿Qué tienen? Agua y alcohol. ¿El mismo alcohol? Sí, el mismo alcohol. No vayas a pensar que este licor o el otro licor tienen alcoholes diferentes. Es el mismo. Y para tu sorpresa, es el mismo alcohol que usas ahora para el COVID. El que está en el botiquín. Es el mismo, es el mismo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese alcohol? El único alcohol etílico. Es el único alcohol que tomamos y es el único alcohol que está en el botiquín. Pero yo conozco otros alcoholes, yo también conozco, pero otros alcoholes los uso para cosas diferentes. Ahí tengo alcohol isofropílico que lo uso para limpiar mi máquina. Hay un montón de alcohol. Ahí tengo, en mi baño tengo jabón de glicerina. Glicerina es un alcohol. Perfecto. ¿Sí? Una consulta. Si es que son iguales, ¿por qué en el envase dicen no consumible? ¿En el envase de cuál? ¿De medicinal? Claro, el que está para... Por la cantidad. Por la cantidad. ¿Tiene mayor concentración? ¿Cuánto tiene de los medicinales? ¿Cuánto te han dicho que debe tener? ¿96? 96. demasiado. Demasiado, te malora el cuerpo. Entonces, si hay un alcohólico por ahí... ¿Podría ser consumido? Si lo diluyes, puedes consumirlo. Pero... Ahora, los alcoholes también hay que tener cuidado. La fórmula es la misma. ¿De dónde lo obtienes también? ¿La cerveza de dónde obtiene el alcohol? ¿Alguien sabe? ¿Cuál está? No. Vamos, culturícense. Hasta para hacer, para tomar, para hacer borrachito, hay que ser borracho. De la cebada, ahí está. De la cebada. ¿Y el vino? ¿La uva? La uva. De la uva. De la uva. De la uva. ¿El rompomalca? ¿O el pisco? No, el pisco es... A ver, lo que son de oriente, la selva. ¿De dónde sale el mazato? Plata. Vergüenza, debería darte ser de la selva, no sabés qué es eso. ¿De dónde? Pensé que era... Ah, no, yuca, yuca. De la yuca. Los japoneses sacan el sake, ¿de dónde sale? Arroz. Del arroz. ¿No? Y el vodka, ahí está. Esa sí no sabe. ¿Papa? De la papa. Entonces, dependiendo de dónde sale, jale el color. ¿Ha visto que el vino, es vino tinto, porque la uva tiene ese color. La cebada, ¿qué genera? La cerveza, un color medio naranja, que sale el guaraná también. Todo es cuestión de culturizarse. Y ahí le avisamos al público cuánto hay de alcohol en porcentajes. En porcentajes. ¿No? Porque el público entiende mejor eso. Mira, hay porcentaje en masa, hay porcentaje en volumen, hay porcentaje en masa-volumen, y hay partes por millón. Pero el punto es, cuando tú hagas el cálculo, cuando tú hagas el cálculo, ni siquiera te va a interesar la fórmula del alcohol. Tú solamente vas a saber qué es alcohol, y ahora has aprendido que hay muchos alcoholes, y el único alcohol que tomamos es alcohol etílico, que obviamente hace daño con el tiempo. de repente para ti no, para tus hijos. No sé, mata neuronas, no sé qué cosas. La situación es que a la hora que yo haga el cálculo no me importa la fórmula. ¿No me importa? No. Por ejemplo, si yo te digo que tengo 40 mililitros de cerveza, al 5% de alcohol, ¿cuánto de alcohol hay? 40 mililitros al 5%. Es aritmética, no tiene que ver nada con química, esta parte no tiene que ver nada con química, es aritmética. O sea, el 5% de 40 es alcohol. ¿Cuánto es el 5% de 40, por favor? 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8 o 2. Ya me reí. El que estamos operando mentalmente. no, sí, sí. O sea, cuando yo me tomo un vasito de cerveza de 40 mililitros, solo estoy tomando 2 mililitros de alcohol y 38 mililitros de agua. Pero mi punto era, a la hora que yo haga el cálculo, ni siquiera me importó la fórmula del agua ni la fórmula del alcohol. A eso se refiere unidades físicas. ¿Por qué? Ah, en las unidades químicas sí te va a importar. Si no me sabes la fórmula del alcohol, fritos. Ahora, la primera parte, porcentaje en masa, yo le he llamado alfa. A San Marco le gusta decir porcentaje MM. O peor, a veces me ponen porcentaje así, PP. ¿P? ¿P? ¿Pero y qué? P de peso. Porque a San Marco le encanta decir peso. A mí no me encanta porque yo sé que peso y masa son dos cosas de IP. Pero tú siguele la corriente, hermano, no le contradigas. ¿Y esto qué es? No es química. Es algo que has visto en, cuando has visto porcentaje en razonamiento matemático y en ariméticos. ¿No? ¿Qué significa? La masa total es el 100%. MT es la masa total, el 100%. ¿Y el soluto? ¿Qué masa tendrá? No sé. Alfa. Regla de tres y salió otro problema. Ahí está. Así. Pero eso tú ya sabes. Tú ya sabes que el total es 100%. Ahora, quiero que me digas quiero que me digas cuánto hay de soluto pero me lo digas en porcentaje. Así de siempre. ¿No? O sea, no quiero que me digas ¿hay 5 gramos? No, quiero que me digas qué porcentaje representa el soluto con respecto a la masa total. Igual pasa acá. Porcentaje en volumen. ¿No es cierto? Quiero que me digas cuánto hay volumen de soluto pero que me lo digas ¿qué? En porcentaje. Profe, ¿tienes 5 mililitros de soluto? No, dímelo en porcentaje. Y para porcentajes tú ya sabes, tú ya sabes, ¿no? Que ya sabes que el volumen total es 100%, el soluto un porcentaje. Yo le he llamado beta. Ya sabes qué porcentaje volumen, volumen. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Simple regla de 3. Ahora, el problema es cuando ya te dan el porcentaje y te piden el volumen soluto o te dan el volumen soluto y el porcentaje te piden el volumen total. Eso ya es matemático. Pero la idea no cambia. El total es el 100%. Esto sí, ten cuidado. Esto están poniendo molestando. ¿Cómo se llama? Porcentaje más a volumen. ¿Y eso cómo es? Dice, indica los gramos de soluto por cada mililitro de solución, pero en porcentaje. Es decir, ten cuidado, el volumen total en mililitros él es el 100%. Es algo que no sé quién inventó, pero lo inventó. ¿Ya? El volumen total en mililitros es el 100%. Y la masa del soluto, ese es el porcentaje masa-volumen. X. Ah, y la masa del soluto debe venir en gramos. No te permito otra unidad. Es decir, no puedes poner la unidad que tú quieras. ¿Alguien ha inventado esto? De esa manera. Grábate bien eso, apúntalo bien eso. Volumen total en mililitros 100%. Masa de soluto en gramos, ese es el porcentaje masa-volumen. O sea, he estado viendo los últimos, los últimos exámenes, prácticas que ponen, paran poniendo eso. Como que se han dado cuenta que esto es muy fácil, exageradamente fácil. Entonces, están tratando de poner algo nuevo para molestar a la persona. ¿No es cierto? Así. Le llaman porcentaje masa-volumen porque la masa aparece arriba y el volumen abajo. Pero abajo siempre va el total. ¿Te has dado cuenta que abajo siempre va el total? Mira. Siempre abajo va el total. Pero ahí lo han inventado de esa manera. Ten cuidado, volumen en mililitros y masa en gramos. Ese es el porcentaje masa-volumen. Y el famoso PPM también. Como quien dice, tiempo que no preguntábamos PPM, ahora se me ha ocurrido preguntarte PPM. Siempre por ahí hay alguien que se le ocurre preguntar lo que está guardado ahí. ¿No? El PPM se llama partes por millón. ¿Y qué es partes por millón? Es cuántos miligramos hay de soluto. Miligramos, ya ni siquiera gramos, sino miligramos por cada litro de solución. Esa es la forma. Por ejemplo, no sé si tú sabes el agua potable. ¿Qué tiene el agua potable? ¿Alguien sabe? A ver, una vez creo que le dije que apunten, ¿no? A ver, saquen sus apuntes o nunca llegaron a apuntar. ¿Alguien me puede decir los componentes del agua potable? Empiecen con el más abundante. A ver. Toman agua potable todos los días. Ya. Dime. ¿Qué tiene? Ah, ah. El más abundante. Agua potable. ¿Qué tiene? Agua, pues. ¡Agua! No es lo mismo agua que agua potable. Ya no sé si les dije la otra vez a ustedes, no sé quién, pero yo no me baño con agua. ¿Ustedes se bañan con agua? ¿Con qué nos bañamos? Con agua potable, pues. ¿Pero qué tiene el agua potable? Agua. ¿Y qué más? Aprenderás. Ese es bueno. Siempre sacamos algo bueno de la conversación. ¿Sabes qué más tiene? Carbonato de calcio. Dicen, no sé cómo es el carbonato de calcio. Ya. Tú ya debes saber, ya. C-A- C-A-C-O-3. Ese es el carbonato de calcio. C-A-C-O-3. ¿Eso tiene el agua? Sí. C-A-C-O-3. Carbonato de calcio. ¿Qué más tiene? Tiene carbonato de magnesio. Y así, otros carbonatos de sodio, de fierro. Esos carbonatos tienen. Por eso, no te has dado cuenta que cuando haces servir el agua en la tetera, te aparecen unas piedritas abajo de la tetera. ¿Tú sabes qué es eso? Acabas de quemar a estos patas. Al carbonato de calcio, al carbonato de magnesio. Ahora, para hacer agua potable, debe tener aproximadamente, ¿qué debe tener? 400 ppm. Aproximadamente. Aproximadamente, sí. Como son mezclos, no puede ser exacto. Cuando es demasiado, el agua ya está turbia. Tú lo ves como que estuviese un poquito oscurito. Más oscuro ya, mucho ya. Pero ahora ya sabes qué significa 400 ppm. ¿Qué significa 400 ppm? 400 miligramos de esas sales por cada litro de agua que te tomas. O sea, cuando tú te tomas un litro de agua potable, estás tomando esta agua. Ahora te pregunto, ¿se puede tomar el agua potable así directamente? ¿Sí o no? Sí, pero te se daña. El agua potable se puede tomar, es riquísima. Pero nosotros ya le hemos agarrado miedo. ¿Por qué? Porque es probable que en el camino se haya ensuciado. Pero realmente el agua, si yo tuviese la certeza de que por las tuberías no se haya ensuciado, yo me lo tomaría. Porque de la tarjea donde se potabiliza el agua, sale limpio. ¿Ya? Sale limpio. Así que, tengan cuidado. ¿Dónde se usa ppm? Mira, a ver. Yo vas a ver problemas de ese tipo. Pero así es. Son aproximaciones. Por lo menos ya sabes que tiene el agua potable. Ahora, esto ya lo hemos hecho. A ver esto. ¿Qué sí hemos hecho ya? Unidades químicas. Ya no son unidades físicas, ¿ah? Ya no unidades físicas, ya no. Sino unidades, ¿qué? Químicas. Ah, no, con ustedes no hemos hecho peso equivalente, ¿no? A ver, no. No hemos hecho. A corazón le he puesto acá. A ver. Peso equivalente son fórmulas. Peso equivalente es masa atómica entre valencia. Si alguna vez escuchas peso equivalente es masa atómica entre valencia para un elemento. Y para un compuesto es masa molecular entre teta y ese teta le llamamos parámetro. ¿Y cuánto vale ese teta? Si es un ácido, número de hidrógenos. Si es un hidróxido, número de OHs. Si es un óxido, la carga total del oxígeno. Si es una sal, la carga total del metal. Si es redos, número de electrones ganados o perdidos, o sea, transferidos. Y el amoníaco en un caso especial, su parámetro vale uno. Ese es todo el tema. Ese es todo el tema de peso equivalente. Son formulitas para un elemento masa atómica entre valencia y para un compuesto masa molecular entre parámetros. Y el parámetro ya sabes todo eso. De ahí ya te vas a unidades químicas. Y las unidades químicas ¿qué son? A diferencia de las físicas, acá sí tienes que saber la identidad o la fórmula del compuesto soluto y solvente. Pero aparte también es otro detalle ¿no? Que son fórmulas. Solo fórmula, puro fórmula, tienes que saber las fórmulas. Y si no sabes las fórmulas, olvídate del tema. No hay análisis, solo tengo que memorizar fórmulas. La cantidad de fórmulas es semejante a lo que tú has visto en gases. ¿Te acuerdas cuántas fórmulas vimos en gases? Acá también. ¿Y cuáles son los nombres? Sabrás estos nombres. Mira, molaridad. No es moralidad de moral, no, es molaridad. Símbolo por siempre, M. Normalidad N mayúscula. Molaridad M minúscula. Fracción molar, yo le he puesto FM. Realmente, el verdadero símbolo de fracción molar, ¿sabes cuál es? X. X, sí. El verdadero símbolo es X. Dice, profe, ¿y por qué no lo usa? ¿Sabes por qué no lo uso? Me confunde como si estuviese trabajando álgebra como una variable X. Yo siempre he puesto variable X, X y ahora que me salen con una, con un símbolo X ya me confundo. Pero ojo, la fracción molar su símbolo es X. Pero nosotros vamos a usar mejor para no confundirnos FM. Pero si lo ves como X ya sabes que es fracción molar. ¿Ve? Entonces, lo primero que me tienes que estudiar, porque ahora sí me preocupa, todo lo anterior, la unidad física no tiene que ver mucho con química, es arimética o RM. Acá ya es química. Molaridad, normalidad, moralidad, fracción molar. Y fórmulas. Primero, molaridad. Si quieres saber en palabras qué es, ahí está. En palabras. ¿Quieres fórmula? Ahí está. Las dos fórmulas que debes poner en tu cerebro. Eternamente. ¿Viene el examen? ¿No? Probabilidades de que venga bastante. Bastante. Y esta fórmula es la mamá, como yo siempre digo, la mamá de los pollitos. Esa fórmula, sí. Esta fórmula es recontra importante. NS, mole de soluto entre volumen total en litros. Eso es lo que indica acá todo esto. ¿Listo? Listo. Y de acá se deriva otra fórmula. 10 por densidad total por alfa. Alfa es el porcentaje en masa, no te olvides. Entre la masa molecular del soluto. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Dos fórmulas. ¿Qué más te puedo decir? Nada. No te puedo decir nada. Memoriza las dos fórmulas y vengan los ejercicios. Que vengan los ejercicios y los resolveremos. Pero esas dos fórmulas eternamente. Número de moles ya sabes. ¿Te acuerdas que te dije ese capítulo? Hay que saber número de moles si no estamos fritos, fritos, pecaíto. A ver, dígame todas las fórmulas de número de moles. ¿Número de moles igual a qué? ¿Como quienes recuerdan? ¿Número de moles igual a qué? ¿Qué? 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 Como que recordando porque recordar es claro, volver a vivir. Vamos, dime, dime. No me van a decir número de moles igual a qué? Todas las fórmulas había así por haber. ¿Se acuerdan que dije que era la fórmula madre de la química? Vamos, si se equivocan, se equivocaron. ¿Qué problema hay? Ahí está, Katy nos va a responder. Katy, ¿a qué es igual número de moles? ¿Te acuerdas cuando eras estudiante de academia? Ya hace varios años atrás, sí. No quieres responderme tus amigos. Ya, número de moles, ¿igual a qué? Dime, te escucho. no me digan que no están estudiando. Vamos, díganme, número de moles igual a qué? Sí. Vamos, Oscar, díganme. Te escucho. ¿No van a hablar? No quieren hablar. Hablen, ven. Número de moles es igual a qué? Visto en el capítulo de unidades químicas de masa. ¿A qué es igual número de moles? Es masa entre masa molecular. ¿Se acuerdan? O ya se olvidaron. Ajá. Y eso también es igual a qué? Díganme la otra fórmula. A ver, de repente ya les hice recordar qué cosa quería. Es que esto lo vas a usar ahorita. Ahorita vamos a usar todo esto de eso. Número de moles, masa entre masa molecular. Pero también es igual a qué? Ya, sigo. Otra fórmula, normalidad. ¿Qué normalidad? En palabras, ahí tienes. Y aquí es igual número de equivalente de gramos de soluto entre volumen total en litros. Pero también usamos normalidad igual molaridad por parámetro. Esta es la fórmula más utilizada no te imaginas cuánto. Bastante, sí. O sea, de cada 100 problemas, 99 usan esto. Y uno usa esto. Es decir, lo tenemos de pantalla. Si lo usamos va a ser de casualidad. Esta sí usamos. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tú quieras normalidad, yo prefiero hallar primero molaridad. o sea, yo hallar molaridad primero. ¿Cómo hallar molaridad? Acá están mis fórmulas. Y luego lo multiplico por el parámetro. Ya te dije que el parámetro que era, el parámetro es si es un ácido, el número de hidrógenos que tiene. Si es un hidróxido, el número de OHs que tiene. Y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula más utilizada, no te imaginas cuánto. Cada vez que diga normalidad, tú te vas a dar cuenta que no voy a usar esta fórmula. Voy a usar esta que está aquí. Normalidad igual molaridad por parámetro. Tengo otra. Molalidad. Ya parezco chinito, ¿no? Molalidad. Mira. ¿Qué es molalidad? En palabras, ahí está. Mole de soluto por cada kilogramo de solvente. Eso es todo. Te he dicho que son fórmulas, mira. Molalidad, en mi minúscula, mole de soluto entre la masa de solvente expresada en kilogramos. Y si es agua, no hay problema. O sea, ya no es solución, ahora es solvente. Y si haces otra fórmula, acá está. ¿Cuál vas a usar? Cualquiera de los dos. Depende del problema. ¿Qué es la fórmula? ¿Entendido? Esa es molalidad. Molalidad. Fracción molar, otra fórmula. ¿Qué indica? Ahí tienes. El número de moles de uno de los componentes con respecto al número total de moles de la solución. No entiendo. Ahí te va. Mira. Fracción molar de soluto, mole de soluto entre moles totales. Si quieres fracción molar de solvente, mole de solvente entre moles totales. Depende nomás de quién quiere la fracción molar. ¿De soluto o quieres de solvente? Abajo. Es una fracción del todo. Por eso dicen mole de soluto entre moles totales. Fracción mole de solvente, mole de solvente entre moles totales. Y no te olvides que soluto más solvente me da las moles totales y las dos fracciones deben sumar uno. Matemáticamente la suma de fracciones debe dar uno. dentro de un todo, ¿no? Dentro de un todo, matemáticamente la suma de fracciones debe dar uno. Entonces, ahí tenemos ya todas las fórmulas. ¿No? Puro fórmula. Ahora, hay fórmulas que tú vas a aplicar hay fórmulas que tú vas a aplicar, ¿no? Para casos, por ejemplo, a ver, ¿qué te digo? No sé, no creo que sea un ejemplo, pero no se me ocurre otro. Ah, ya, mira. Mi señora se compró alcohol, alcohol medicinal de 96 grados. Pero dicen que para desinfectar no necesita tanto. Debe ser 70%. ¿Ya? Si es 70%, te pregunto a ti, ¿qué tiene que hacer mi señora? Echarle agua, pues. ¿Para qué? Para bajarlo de 96 a 70%. Eso se llama diluir. Eso es diluir. ¿Ya? Diluir. ¿Qué significa? Echar. Echar agua, solvente, para diluir. No cambia la cantidad de alcohol, sino cambia la concentración. ¿Entendido? Ahora, pero, ¿qué agua le va a echar? Agua destilada, no puede echarle agua de caña. También puede elevar la concentración. Si tú ves, por ejemplo, si tú tienes una solución, por ejemplo, con una sal, ¿no? Y tú quieres, sin echar sal, quieres que esté más concentrado, caliéntalo para que se vaya el agua. O sea, estoy botando agua. Ese es el primer caso de operaciones que se hacen con soluciones. El segundo caso es cuando une soluciones. Por ejemplo, tú vas a una fiesta, llevas un vodka, y tu amigo lleva un vino, tu otro amigo lleva una botella de whisky, otro amigo lleva dos botellas de cañazo, y el dueño de la fiesta lo junta. Obvio, ha juntado todos los que tienen el mismo soluto, alcohol. No creo que les estés echando vinagre, nada de esas cosas, ¿no? Todos tienen igual soluto. ¿Y cuál es el problema? Preguntarle al dueño de la fiesta cuál es la nueva concentración. ¿Y se puede sacar? Sí. ¿Qué cantidad ha echado cada uno? ¿Qué concentración tiene cada uno? Y yo te puedo unir todo la nueva concentración. Como problema de mezclas, mezclas que haces en RM, ¿no? Tienes dos casos ahí. En este primer caso, no, el primer caso es esto. Yo agrego agua o saco agua. Ojo, eso es lo que llaman muchos voy a preparar. y los preparados se hacen con agua. Agrego agua o saco agua. Y ahí tienes todas tus fórmulas. Mira que se cumple. Esas son las fórmulas que se cumplen, sí. Cada vez que tú echas agua, sacas agua, se cumples. Y si tú unes soluciones, yo he unido dos nomás, puedo unir tres, cuatro, cinco. La nueva solución es esta. Todos el mismo soluto. ¿Qué se cumple? Eso. Lo mismo que el anterior, pero acá está sumándome. Estoy sumando acá. Es la diferencia. ¿Todo de acuerdo? Todo de acuerdo. Ahí ven. ¿Listo? ¿Cuándo voy a usar esas fórmulas? Cuando tú me unes soluciones de igual soluto para conseguir una nueva concentración. ¿Cuándo voy a usar estas fórmulas? Cuando tú agregas, sacas agua, ¿no? Y cambias la concentración. Diluir, cuando bajas la concentración. Concentrar, cuando sube la concentración. Pero todo agregando o sacando, ¿qué? Agua. Esas son todas tus fórmulas que debes tener en cuenta. Como están viendo, yo estoy midiendo el tiempo, ¿no? Porque debo terminar en una semana todo este tema. Rogando que venga de nuevo un repaso, ¿no? ejercicio de la clase. A ver, ¿alguien me puede dar la respuesta? No es química. No es química. No me digas que es química. ¿Alguien me puede dar una respuesta? Si te gusta la matemática. Uy, tan fácil. ¿Y así nomás viene el examen? Así nomás viene el examen. Una simple regla de tres. No más. ¿Nada? Incluso, de repente, no sabes que es almuer. ¿Alguien sabe que es almuer? ¿No se animan a decirme que es almuer? Toda la solución es 500. Si vas a hablar del porcentaje, los 500, ¿qué es? El 100%. ¿Por qué? Porque es todo. Matemáticamente, se te ha enseñado que el todo siempre es 100%. y el 25% es el soluto. La pregunta es, ¿qué porcentaje es el solvente? Matemáticamente, ¿qué? El 75%. y te están pidiendo dame la masa de solvente, dame la masa del 75%. Si quieres, mira, 500 gramos, el 100%. El soluto, el 25%, 125. Pero tú me pides el agua, la diferencia, 375. Si quieres, podrías haber sacado el 75% del frente. Cualquier camino que tú hagas, te va a salir lo mismo. Y ni siquiera nos ha interesado el soluto. El soluto en la salmuera es el cloruro de sodio, por si acaso. Es lo que hacen cuando preparan comida todos los días. ¿Qué hacen, salmuera? Y las igualitas te recetan, cuando has caminado mucho y te doy el pie, te dicen, remoja tu pie en salmuera. Entonces ya tú sabes que es salmuera. Agua con sal. No es cualquier sal porque ya a estas alturas tú conoces un montón de sales, ¿no? Carbonate de cáncer, carbonate de magnesio, son sales. Esa sal a la que nos referimos es el cloruro de sodio. Respuesta la A. Ahí, yo tengo 80 gramos de una solución al 12%, cloruro potasio. Y le he agregado 6 gramos de cloruro potasio. Obvio, si le agrego algo va a cambiar la concentración. Y te preguntan cuál es la nueva concentración, ¿no? cuál es esa nueva concentración. Entonces, yo lo que he hecho es, primero, tengo 80 gramos al 12%. Incluso la fórmula KBR, que no necesita el problema, pero ahí lo pongo ahí. Y el problema le he agregado, dice, 6 gramos, acá está, 6 gramos de cloruro, de bromuro de potasio, bromuro potasio. Mira, si tú le agregas 6 gramos a 80 gramos, obvio que al final va a haber, ¿qué? 86. Eso no lo puedes evitar. ¿Por qué? Porque yo tenía 80, pues. Le he echado 6, ahora es 86. Y a mí me piden dame la nueva concentración en esta solución. Entonces, yo sé que 86 es el 100%. Ahí está. Hola. ¿Por qué soy el 100%? Porque tú eres todo, pues. Mi problema es, ¿qué porcentaje es el soluto? Y no tengo el soluto. Hay que averiguar. En el primero, 80 gramos es el 100%. Ahí está. ¿Verdad? Y el 12% es el soluto. Ya está. ¿Cuánto es el soluto? 9,6 gramos. Eso es el soluto. Pero ahora le has agregado 6 gramos de soluto. Pregunta, ¿cuánto de soluto hay al final? Obvio. 15,6 gramos es el final. Ahí está. Ahora ya sabes cuánto hay de soluto. 15,6. Y el 86 es el 100%, regla de 3. 18,14. No aparece un problema de aritmética o, como te voy a aritmética, también enseña, de porcentajes, ¿no? Que de química. Lo que pasa es que nosotros usamos los porcentajes para indicar cuánto hay de soluto. 18,14. Barco. ¿Todo entendido? Entendido. Problema 3. Ahora, si te van a tratar de complicar, no va a ser químicamente hablando. Puedo, sí, pero en el examen no viene mucho de eso. Más te complica matemáticamente. Mira ahora, te dice que la solución es 20% de hidróxido de sodio. Y me dice que tiene 400 gramos de agua. ¡Ojo! No tengo total. O sea, 400 gramos no es total, es del agua solamente. Y me piden calcular la masa del soluto. Entonces, ¿qué hago? Esto... El agua es 400 gramos. Y el hidróxido de sodio es el 20%. Es obvio que si el hidróxido de sodio es el 20%, ¿el agua qué es? El 80%. ¿Por qué? Tú ya sabes que los dos deben sumar 100%. Siempre, siempre. Si el soluto es 20%, el agua es el 80%. Entonces, yo digo, si el agua es el 80%, me han dicho que hay 400 gramos. Ahí está. ¿Ven? 80%. Y me piden cuánto es el soluto, que es el 20%, regla de tres y salió mi paralelo. Pero puedes percatarte de que no he usado el 100%. ¿Puedo usar? Claro, si quieres. Pero no hay necesidad. Ese es el camino más cortito. Regla de tres, 100 gramos. Regla de tres, 100 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Y así vas a seguir, seguir a comunidades, ¿qué? Físicas. Mira ahí. Si puedes darte cuenta, me han dado masa. Pero a mí me piden el porcentaje en volumen. A mí me piden el porcentaje en volumen. ¿Todo entendido? Y no tengo volumen. Pero ahí es donde tienes que acordarte alguito de densidad. El agua es 1200 gramos. ¿Y qué tiene que ver eso? El agua tiene la característica de que su masa y su volumen son iguales. Su masa y su volumen son iguales. Es decir, ah, y solo para el agua. Entonces, si su masa es 1200 gramos, su volumen también es 1200 mililitros. Pero eso solamente para el agua. Solo para el agua. ¿No puedes hacer eso con otro? No. Por ejemplo, yo tengo 42 gramos de HCL. No vayas a decir, tengo 42 mililitros. No. No, no. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tú tienes masa y quieres pasar a volumen, ¿sabes qué se necesita? La densidad. O si tienes volumen y quieres pasar a masa, también necesito la densidad. Entonces, ¿y por qué para el agua no se necesitaba? Para el agua sí lo necesito. Lo que pasa es que tú debes saber que la densidad del agua vale 1. Y si la densidad del agua vale 1, masa y volumen ¿cómo son? ¿Y cuáles? Por eso, para el agua, solo para el agua, 1200 gramos es 1200 mililitros. y esta masa ¿cómo lo paso? Acá te dan densidad 1,2. Entonces, puedes pasar a volumen y con eso ya puedes hallar porcentaje en volumen. Mira acá. Masa del agua, 1200, masa de HCL, 42, densidad de HCL, 1,2. Para HCL densidad masa entre volumen, densidad 1,2, masa 32, volumen 35. Entonces, ya tengo volumen de HCL, 35. Para el agua, ya te dije, masa y volumen es lo mismo, 1200. Volumen total suma pues 1235. 1235 es el 100%. y 35 que es el soluto, estoy hablando de en volumen, porque quiere porcentaje en volumen, 2,834. ¿Todo entendido? He tenido que pasarlo a volumen. Para el agua yo no me hago problema, pero para otros sí. ¿Y cómo se hace eso? Con densidad. Ahí lo estás viendo. Ahora sí digo todo en volumen. 100%. 35 ¿cuánto será? 2,834. Respuesta la A. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ahí. Lo mezclé un poquito con química. A ver qué haces. ¿Pueden hacerlo? O no se animan a hacer algo hasta ahora. Hablen, hablen. Hablen. A ver. Me dicen que el 25% de soluto es NOH. Ahora, no me dicen dame la masa del NOH, sino dame las moles. Eso es todo. Lo mezclo un poquito con química. Entonces, ¿qué hacemos? Masa total, 800, porcentaje de soluto, 25%. ¿No? 800 es 100%, 25% es 200 gramos. Ya tengo la masa de soluto que es el 25% y sale 200 gramos. Pero el problema es que quieren moles. Y lo que les pregunté es de acuerdo en hace ratito, moles, masa entre masa molecular. 200 entre la masa molecular del NOH, 40. Sale 5. O sea, solamente te ha pegado un poquito a química para ver qué haces. 5 moles. Porque las moles es masa entre masa molecular. Entonces, la respuesta es la C. Ahí, a ver. Ahora te piden molaridad. molaridad. Y, ah, si me pides molaridad, entonces, debo acordarme la fórmula de molaridad. Me dan volumen, 1500 mililitros y me dan hidróxido de sodio 20 gramos. ¿No es cierto? Ahora no te olvides que la fórmula de molaridad está acá en más arriba también. Ahí. Está. Voy a usar esta fórmula. Moles de soluto entre volumen total en litros. Eso voy a usar. ¿No es cierto? Eso. Ahí está. Volumen de 3 mililitros. Tengo que pasar a la litros. a la litros, a la litros, a la litros. 1,5 litros. La masa me ha dado 20 gramos. Yo no quiero masa, quiero moles. Masa molecular del NOH, 40. Número de moles, masa entre masa molecular. molecular. Acá le falta su rayita por si acaso que a veces no le pongo porque se para moviendo, no sé. Esta rayita falta. Tú sabes que la masa molecular es cuando pones rayita arriba, ¿no? ¿Te acuerdas? Así. Ahí está, todo escandaloso. Ahí está, ¿no? Esa misma rayita es la que va ¿dónde? Aquí. Ahí. ¿Ve? Masa molecular 40. Esto lo digo, más que todo me preocupa la rayita para que no lo confundas con molaría. Molaría no lleva rayita arriba. Ten cuidado. Número de moles más entre masa molecular 0,5. 0,5 es moles, volumen, fórmula. Y puedes darte cuenta que esta vez te importó la fórmula de soluto. Ahora, cuando uno da la molaría no se pone unidades. ¿No se pone? No. ¿Por qué? Porque yo ya sé que es moles de soluto por litro. Siempre que veas una molaridad no te van a poner unidades. Incluso la respuesta se podría haber puesto así, mira, ¿cómo profesor? Así. 0,33M. Así. ¿Así ponen? Sí. 0,33M. ¿Qué significa eso? Que la molaría vale 0,33M. De esa manera, sí. Y las unidades, obvio, moles sobre litros. Mole de soluto, litro de solución. Como que se han acostumbrado a poner así. Incluso cuando cuando uno lee lee 0,33Molal. 0,33Molal. Perdón, molar. No molal. Molar. Molar viene de molaridad. ¿No? Si es N, ¿sabes cómo lee? 0,33Molal. Y si es molalidad, lee 0,33Molal. Cuestión de que no se pone unidad, ya se sobreentiende, ya. Si vas a hacer un problema, tú ya sabes que es moles y ya sabes que es litros. Entonces, la respuesta ahí sería la E. ¿No? Sale 0,33M. Ahí. Han puesto un problema al revés. Ahora te piden su masa. Ahora te piden su masa. ¿Listo? Ahora te están pidiendo la masa. Es decir, mira, mira cómo lo ha puesto, 2,5Molal. ¿Qué significa eso? Que la molaridad vale 2,5. Y la manera como les gusta colocar la molaridad. Ya es obvio las unidades, repito. ¿Y qué vas a usar? La fórmula, pues. La misma fórmula que has usado anteriormente. Mira. Ahí está tu fórmula, a ver. Molaridad es número de moles entre volumen. La molaridad es 2,5. Y el volumen es 4 litros. Entonces, ¿qué tengo? Número de moles. Y el número de moles ya sabes que es masa entre masa molecular. ¿No es cierto? Masa entre masa molecular. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya se me perdió. En fin. Ahora, y número de moles, sacaste 10. El soluto es ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ya sabes que es H2SO4. acá lo tienes y la masa molecular te salió 98. Entonces, despejas 980 gramos. O sea, te ha puesto el problema al revés nada más. Al revés, al revés. pero ten cuidado cómo te ha dado la molaridad. 2,5 M mayúscula que dice que la molaridad vale 2,5. Las unidades ya son obvias. Es moles sobre litros. Volumen ya sabes que debe estar en litros obligatoriamente. y arriba la molaridad de soluto obligatoriamente. Algunos ponen de frente. Estos problemas son típicos de examen de emisión. Que así no más viene. Parece que lo que quiere el examen es ver si tú te acuerdas la fórmula si quiere en ese momento. Ya por experiencia te digo, mucha gente sale y dice está tranca. No señor, no está tranca. Lo que pasa es que usted no ha estudiado la fórmula. Tranca yo le llamo cuando, te lo repito por enésima vez, yo conozco la fórmula y no sé qué hacer. Pero todo es fórmula, fórmula, fórmula. Ahí, a ver. Ahora te pido la normalidad. Y aquí, ¿qué te dije? Cuando te hablen de normalidad, cuando te hablen de normalidad, tú piensas siempre en esta fórmula. Siempre en esto. O sea, no voy a pensar en esto, no, no pienses en eso. Piensa en él. Quiere decir que para hallar normalidad, voy a hallar molaridad. Entonces, eso es algo que estás haciendo hace rato, ¿no? Hace rato estás haciendo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Volumen, dos mil mililitros en litros, dos. Masa, 490 gramos de ácido sulfúrico. Masa molecular, 98. Divides cinco moles. El número de moles. Masa entre masa molecular. La molaría será mole cinco entre volumen dos, dos coma cinco. O sea, ¿qué hemos hecho? Un problema semejante al anterior. pero ahora, pero ahora, quiero normalidad y normalidad es molaridad por parámetro. Ahí está. La molaría, acabo de hallarlo, dos coma cinco. Y el parámetro, ah, no te olvides, si es un ácido o el ácido, es el número de hidrógenos. Es el número de hidrógenos. Profesor, tiene dos hidrógenos. Ah, si tiene dos hidrógenos, el parámetro vale dos. La respuesta es cinco. Así nomás. ¿Siempre vas a hacer eso? Sí. Igual, si me das normalidad, lo paso a molaridad. Es más fácil trabajar con molaridad que con normalidad. Seguiríamos haciendo más, pero ya el tiempo nos ganó. Ahí nos quedamos. Traten de repasar todo lo que tienen ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta luego, caballeros. Chao, chao. Chao, Katy. Nos vemos más tarde. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Saolo. Chao. Bye, bye. Hasta luego, hasta luego. Chicos, nos vemos en la clase de RM. Ya les compartir enlace a las 10 y 10.